¡Suscríbete! Por amarte y por hablarte otra vez Veo que diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andarás solo Quisiera llorar Y sacar media adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera comparte Que no me gustó su final Antes Antes Hey, hey, hey Jamás imaginé que llegaría a perderte Llegué a sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida que no fue así Pero que diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andarás solo Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes 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 Quisiera llorarte Quisiera llorarte Quisiera llorarte Y no me gustó su final Antes 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 Quisiera llorarte 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 Ya no quiero flores, quiero noches de colores Donde me condense y en tus manos me vas por él No me escribas cartas en inglés Quiero de esos besos en francés Llévame más alto que el monte Everett Ven, ven, voy a derretir en mi calor Te soy sol para el cielo Ven, ven, imbojame los labios con alcohol Y recorre mi cuerpo Sacia mi ser Descubre el secreto en mi cuello Muérdeme la piel Ven y piérdeme el respeto Déjame la luna y las estrellas en el cielo Si vas a bajarme algo, róbame en el suelo Ya no me dediques la canción Donde lloras por mi corazón Ven y cántame la vez de dario Del amor Ven, ven, voy a derretir en mi calor Yo soy sol para el cielo Ven, ven, imbojame los labios con alcohol Y recorre mi cuerpo Y recorre mi cuerpo Sacia mi ser Descubre el secreto en mi cuello Muérdeme la piel Ven y piérdeme el respeto Ven y piérdeme el respeto Ven, ven, voy a derretir en mi calor Ven, ven, imbojame los labios con alcohol Ven, ven, voy a derretir en mi calor Yo estoy sol para el cielo Ven, ven, imbojame los labios con alcohol Y recorre mi cuerpo Sacia mi ser con los dedos Descubre el secreto en mi cuello Muérdeme la piel Ven y piérdeme el respeto Ven y piérdeme el respeto Ven y piérdeme el respeto Te fuiste de aquí sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Yo te supliqué quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí, todo ha acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Me convertiría en tu pasado Fuiste de aquí, encontraste otra vida Fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Guardaste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Te fuiste de aquí, todo es silencio Quedaron las huellas de nuestro amor No Sueño que te abrazo una vez más Me despierto y ya no estás Me estoy ahogando en el vacío No Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Guardaste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Y aún siento en el aire, me acaricia tu voz Me robaste la luna, el cielo y las estrellas Te fuiste de aquí, te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otro brazo Te fuiste de aquí, descubriste otro brazo He empezado a hablar de ti A decirle a la gente, creo que me enamoré De un amor que es poco prudente He empezado a pensar en ti A cantar tus canciones Y me largo a reír Dime cómo fue Que me enamoraste Dime en qué momento pasó Y empecé a extrañarte Y ahora dime qué tengo que hacer Para ser más valiente Y quedan un ratito aquí Contigo Porque si algo yo aprendí Es que nada es por siempre Y que mientras más me ven Más me daña la gente Así que si me vas a herir Mejor no lo lamentes Creo que me preparé Dime cómo fue Que me enamoraste Dime en qué momento pasó Que empecé a extrañarte Y ahora dime qué tengo que hacer Para ser más valiente Y quédate Y quédate un ratito aquí Contigo Y quédate un ratito aquí Contigo Y quédate un ratito aquí Contigo Y quédate un ratito aquí Te olvido Y quédate un ratito aquí Usted se me llevó la vida y el alma entera Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena Usted no sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer en un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida y aquí me tiene Como una roca que el océano golpea aquí ahí está pero no siente Usted no sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de hiel que se ha quedado clavado en mi piel Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha desplazado ¿Qué más me da? Me preguntas qué es lo que nos queda por salvar ¿Qué para qué quiero regresar? ¿Qué importa allá? Se han roto mil cosas que no quieres arreglar Quieres encontrar otro lugar Pero al menos quiero contestar Porque no me rindo Y quiero verte una vez más Para empezar Haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas llenas todo de verdad Y haces que me olvide de la soledad Para empezar Nunca quise envejecer con nadie más Y no sé qué va a pasar Y no sé qué va a pasar Si te vas Solo sé que quiero estar en donde estás No fue muy mal Los buenos momentos empezaron a faltar Luego comenzamos a dudar Me asusté y no te pude parar Pero ni un segundo Te he dejado de extrañar Para empezar Haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas llenas todo de verdad Y haces que este mundo sea un mejor lugar Y haces que me olvide de la soledad Y haces que este mundo sea un mejor lugar Para empezar Nunca quise envejecer con nadie más Y no sé qué va a pasar Y no sé qué va a pasar Para empezar Para empezar Para empezar Haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas llenas todo de verdad Y haces que este mundo sea un mejor lugar Y haces que este mundo sea un mejor lugar Y haces que este mundo sea un mejor lugar Para empezar Para empezar Gracias por ver el video 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 No quiero que dejemos de bailar así Pues vienen otros ritmos Que te quieren separar de mí Y no pueda abrazarte ni sentir tu cuerpo Y vuelva a bailar solo como antes De estar junto a ti Y así bailando quiero Que me hagas el amor De hombre a hombre Mientras tú me fuiste demostrando que el amor es bailar Y así bailando Yo no quiero preguntarte ¿Cuánto tiempo vas a estar junto a mí? Yo no quiero lastimarte Lamentablemente las cosas se dieron Y no puedo volver a creer que lo siento más que vos Pero yo soy así Me dejaste sin palabras Y pensaste que no podías sentir No puedo volver a bailar así Y no quiero hacer ¿Puedearo? Gracias.